Un poco a lo largo de todo el ejercicio que vamos a tener nosotros ahora este jueves, la asamblea, hemos cotejado las tarifas que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba y la tarifa que tiene la cooperativa. Y como resultado de lo mismo es que las tarifas del servicio de energía están para los usuarios residenciales alrededor de un 16% más económico, para los usuarios comerciales alrededor del 20% más económico. Es decir, a lo largo de todo el año la cooperativa ha ido ajustando sus cuentas y de tal forma de que poder acompañar al asociado en estos momentos en que hay una fuerte recesión económica en nuestra ciudad, acompañarlo con menores tarifas en lo que se hace a los servicios de energía eléctrica. Esto se ha estado evaluando, comparando y trabajando en pos de conocer cuál es la realidad que viven los residenciales o los comerciantes en otras zonas. Exacto, y de tal forma que en un periodo que hay tanta problemática económica, para acompañarlo. Indudablemente que esto es un resultado de a lo largo de todo este año y que hoy todavía es así, pero bueno, son resultados de ir acompañando en distintas reducciones que se han aplicado a los usuarios de tal forma de que ha quedado de esta forma la tarifa. Bien, con respecto a la asamblea anual que van a estar viviendo, ¿qué se va perfilando? ¿Cuáles son los principales ejes sobre los cuales se trabaja? Bueno, el día este jueves han sido citados todos los delegados titulares de la cooperativa, también por supuesto pueden asistir los delegados suplentes, se va a tratar el orden del día de la asamblea. Así que veremos cómo va, en los próximos días va a ser importante, porque se renueva también el Consejo de Administración y también se discute todo el ejercicio económico y social de la cooperativa y se definen las pautas para este nuevo próximo ejercicio que estamos ya en curso. Así que es importante la actividad que va a haber y veremos cómo es el día 31 donde se hace la asamblea y luego se pasa al 1 de noviembre donde ya empieza a funcionar el nuevo Consejo de Administración. Muy bien, importante la participación también porque esto garantiza la legitimidad de todo lo que se va planteando, la posibilidad de que los delegados puedan estar presentes para hacer y garantizar la transparencia. Sí, fundamentalmente para evacuar las dudas que puedan tener, las preguntas que puedan tener y todo eso se discute en la asamblea, que hay importantes temas como la unión que tiene, digamos, o la conformación, la cooperativa en participar en una nueva cooperativa en el consorcio calamuchitano, que esto implicaría que podamos integrarnos las cooperativas que trabajamos en comunicación desde Río Tercero hasta Villa General Belgrano. Es un paso importante el que se va a dar, así que hay temas bastante importantes a tratar en nuestra asamblea del día jueves que va a comenzar a las 20 en el Centro de Capacitación de la Cooperativa.